Buenas noches, ¿cómo estáis? Cuéntenos, ¿cuál es el sentimiento que promueve su asociación? Sí, cómo no. Comenzaré por daros un saludo por el Día de la Hispanidad, día que celebramos todos junto con la Madre Patriar. Los puertorriqueños siempre hemos tenido en nuestro corazón este anhelo de regresar con la familia de la que fuimos separados tan violentamente y sin pedirlo por un invasor extranjero. Pero, con el paso de los años desde 1898 y la influencia estadounidense, este tipo de cosas no se hablaba porque lo llamaban a uno loco, porque sentía unos represalias en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Y desde el 2012-2014 nos hemos ido organizando las personas que seguimos pensando de esta forma que hay que hacer justicia y que los puertorriqueños nunca nos quisimos separar de España, siempre fuimos la llamada isla siempre fiel. Y el sentir es este, regresar con la Madre Patriar, regresar a donde debemos estar. Señor Lara, ¿y es mayoritario ese sentimiento español entre los puertorriqueños? Aunque muchos así no lo llamen, si se mira la cultura, si se mira la defensa del idioma, si se mira lo que algunos llaman la defensa de la puertorriqueñidad, los puertorriqueños somos una fabricación española. No había puertorriqueños en la isla de Boriquén hasta que llegaron los españoles. Con los españoles y el mestizaje, la fundación de Puerto Rico, surgen los puertorriqueños. Así es que todo aquel, todo aquel que se siente muy puertorriqueño, que defiende su cultura y su puertorriqueñidad, en realidad está defendiendo otra forma de ser español. Claro, 122 años de manipulación y de mentira por parte del gobierno estadounidense y de sus lacayos aquí en Puerto Rico, han hecho a muchas personas creer que están mejor con Estados Unidos o que estarían mejor siendo independientes, cosa que es totalmente fuera de lugar. Como una isla como esta iba a sobrevivir sola. Sin lugar a dudas, para nosotros los españoles debería ser un orgullo absoluto que ustedes quieran volver a ser España. Pero yo le pregunto, ¿no es tan a gusto con su ciudadanía estadounidense, la que ostentan desde 1917? La ciudadanía estadounidense se impuso a los puertorriqueños, no se les preguntó, no se les pidió, se les impuso, por una serie de razones que convenía a los Estados Unidos. Una de ellas era enviar a los puertorriqueños a la Primera Guerra Mundial y a todas las demás guerras en las que ha participado, en vista de que somos nosotros carne de cañón, soldados de ese país. Claro está que hemos tenido una serie de ventajas, como no tenerlas. Si damos nuestra sangre por la nación estadounidense, en algo la nación estadounidense nos tendría que ayudar. Pero, ¿por qué razón Puerto Rico, por ejemplo, no es un Estado, llevando a la ciudadanía un poco más allá? Sencillamente porque, para ser un Estado, tendríamos que ser anglosajones, cosa que obviamente no somos ni seremos nunca. Puerto Rico es una isla llena de gente que no es de la raza blanca, sino producto del mestizaje. Gente que tiene una cultura mucho más antigua que la de los Estados Unidos, la cultura hispánica, una cultura fuerte, una cultura de grandes hazañas, una cultura de muchos hechos. Y precisamente como rompemos con el molde de lo que son todos los Estados Unidos, Puerto Rico no puede ser un Estado, tiene que mantenerse, como ellos lo quieren, en este sistema colonial que ellos llaman territorio no incorporado porque no les conviene usar la palabra colonia. Pero en realidad esa es la situación. Así que no se trata de que haya puertorriqueños que no estén o estén orgullosos de la ciudadanía estadounidense o que rechacen o no estén agradecidos de las ventajas. El que trabaja merece su salario, ¿no? El obrero merece su justo salario. Pero precisamente porque el puertorriqueño está despertando más allá, más allá de lo que es el dinero, de lo que es una ciudadanía de segunda clase, que es lo que tenemos los puertorriqueños y todas las personas que vivimos en los territorios no incorporados de Estados Unidos, ya es hora de que nosotros superemos esto. Ya es hora de que no tengamos que aprender idiomas extranjeros a menos de que lo queramos. Es hora de que cuidamos nuestra cultura y no una cultura impuesta desde fuera. Y eso es lo que estamos buscando en la reunificación. Volver a casa, volver con la familia, volver con la madre patria y desarrollarnos y desarrollar a la madre patria. Porque es una calle de dos días. Lo que Puerto Rico puede dar a España y a la Unión Europea como contacto en las Américas y lo que Puerto Rico puede recibir de España y de la Unión Europea como una provincia autónoma de ultramar, otra vez. Don José, ¿y no le parece irónico que mientras algunos como ustedes desde América están anhelando volver a ser España, nosotros aquí en España tengamos que ver cómo algunos de nuestros políticos buscan la ruptura de la unidad nacional y el secesionismo de algunas de nuestras regiones? Definitivamente que es irónico. Pero aquí vamos a la individualidad. Vamos a personas y a sus intereses. Intereses que van por encima de la unidad nacional, de la identidad nacional, de quienes son y somos los españoles. Precisamente es un gran problema que tenemos en Puerto Rico también, aunque somos una colonia, con la división y lo que llaman la partidocracia que tenemos aquí entre los que quieren la estadidad y los que quieren la independencia. precisamente es un serio problema el que tiene España, pero no es una razón para nosotros desanimarnos y no querer reunificarnos con España. Volvemos que es cosa individual. Son personas que ponen sus intereses por encima de los demás. No quieren una unidad, no quieren un progreso. España siempre ha sido una gran nación, la primera de Europa, la que llegó a darle la vuelta al mundo, la que hizo tantas y tantas cosas, pero hay muchos españoles, lamentablemente, igual que hispanoamericanos, que todavía están muy influidos, muy influidos y dominados por la leyenda negra. Una cosa que tenemos que desaparecer. Señor Arafontánez, un último detalle. ¿Qué gestiones están ustedes haciendo? ¿Creen que realmente sería factible lograr esa reunificación? Definitivamente creemos que es muy factible lograr la reunificación. Sabemos muy bien que esto es un proyecto, que esto no es algo que va a pasar pasado mañana, pero tenemos muchísima simpatía en distintos sectores dentro de España, porque estamos los adelante reunificacionistas de Puerto Rico y España de este lado y del otro lado del Atlántico tenemos a reunificacionistas.org que se encuentran en España y tenemos gente promoviendo, promoviendo, educando, formando en ambos lados. Tenemos, por ejemplo, comunidades que por cuestiones culturales están muy, muy con nosotros. La comunidad canaria, por ejemplo, la comunidad andaluza, en donde la simpatía, por sentir la sangre y amar puertorriqueños y canarios y andaluces y extremeños, es muy fuerte. Así es que nosotros estamos en este momento en una fase de educación y formación dentro de Puerto Rico, en la diáspora de los Estados Unidos, y esto lo hacemos a través del Internet, de páginas, de un informativo que tenemos todos los domingos que este servidor presenta, a las dos de la tarde, hora de Puerto Rico, en donde se analiza una serie de temas relacionados a la reunificación y a los problemas que tenemos en la isla también. Pero eso estamos haciendo, estamos en una fase de educación que continuará y crecerá y después nos tiraremos a la calle para continuar con esto. Pues les deseamos lo mejor en ese empeño que sin duda es un orgullo para todos nosotros. Don José Lara Fontánez, portavoz de la Asociación Adelante Reunificacionistas, muchísimas gracias por haber acercado Puerto Rico a España en un día tan especial como hoy. Gracias por tenernos con ustedes y estamos con España, defendemos España, queremos protegerla, queremos que se reunifique, queremos que vuelva a ser la gran nación que siempre fue y que tiene derecho a seguir siendo. Que la pasen bien. ¡Gracias!